que comenzó a desarrollar Andrea. ¿Qué pasa entre Shakira y Pika? Exactamente, como es el tema de esta, bueno, convivencia, nueva convivencia, ¿no? Porque sabemos que Shakira quiere vivir en Miami y bueno, hubo una reunión de aproximadamente 15 horas para arreglar toda esta cuestión. ¿15 horas? Perdón, ¿15 horas? Sí, 15 horas, seguramente... Pensé que estaba diciendo que la reunión fue a las 15 horas. No, 15 horas. Seguramente, bueno, sí, deben haber parado, un cuarto intermedio, algo, seguramente. Pero tenemos una especialista, tenemos a nuestra periodista compañera que está en España, justamente. ¿En Barcelona? En Barcelona, digo bien. Abril, ¿cómo estás? Abril Rea, perdón, ¿eh? Abril Rea está allí en Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ustedes. Sí, justamente aquí estamos en Barcelona, ya con un poco de frío. Sí. Ya, bueno, con este clima ya es oscuro, aquí son las 6 y media de la tarde, tenemos 4 horas de diferencia con Argentina. Exacto. Y bueno, se puede también ya sentir este fresco aquí por estas horas. Bueno, como decían, sí, es una reunión que duró, sí, muchas horas. Estuvimos de temprano, estuve justamente cubriendo esta noticia que les cuento. El día domingo, el domingo por la noche, los periodistas, porque, bueno, aquí nos comunicamos todos, tenemos nuestros contactos aquí en el grupo de WhatsApp de los periodistas, y no había mucha información que al día siguiente iba a haber esta reunión clave, cumbre. Pero finalmente hubo, después llegada a la medianoche, y nos citaron a todos, podemos decir, al día siguiente, el lunes bien temprano, en la mansión de Shakira, que era la tercera reunión. Ya era una reunión clave, cumbre, que comenzó alrededor de la una de la tarde, ingresaron los abogados, ingresó, bueno, la abogada de Shakira, Pilar Manié, y de parte de Gerard Piqué, del estudio Tamborero, Ramón Tamborero. Lo cierto es que entraron muy contentos, bueno, porque todo indicaba que tenían que cerrar, incluso como era ya la tercera y última reunión, antes de evitar un juicio. Les recuerdo que se habían reunido ya dos veces en el verano, fueron reuniones muy cortas, aproximadamente de hora y media, dos horas. Recuerdo una de las reuniones donde Piqué se levantó y se fue rápido, abandonó la reunión, porque en aquel entonces, bueno, siempre la postura, la postura de Shakira fue irse a Miami. Ella tenía decidido siempre de irse a Miami, lo subo del primer día. Entonces, a ver, la conclusión de esta reunión, que tenían que definirla, y o sí, estuvimos ahí presentes temprano, como bien dije. En un principio, bueno, creímos que Piqué no estaba en el interior de la mansión, pero sí, finalmente ingresó, esquivó la prensa, entró por una puerta de servicio, uno de los laterales de la mansión, y estuvo presente, porque lo vimos luego, ahí en una de las ventanas de la mansión que tiene, pudimos verlo, y bueno, confirmamos. Digo esto porque, claro, pasaban las horas y nos preguntábamos todos, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo iba a terminar esta reunión? Claro. Y empezamos con las conclusiones. A ver, en definitiva, era que tenían que cerrar el acuerdo sí o sí el día lunes. Por eso, este lunes fue clave. Bueno, trajeron el catering, después el café, estuvieron, bueno, cuarto intermedio, como se dice, dentro de la mansión. Y también, ¿por qué la mansión de Shakira? ¿Por qué la mansión de la expareja? Porque, bueno, la idea era distenderse, charlar en buenos términos y llegar a un acuerdo. Finalmente, ya pasada las 12 de la noche, estuve ahí presente en la puerta de la mansión, pudimos hablar con los abogados, que salieron gentilmente, bueno, y atendieron a la prensa, a la prensa que estábamos ahí haciendo guardia. Y, bueno, finalmente dijeron que llegaron a un acuerdo, un acuerdo que fue, bueno, con mucho trabajo. Y luego, después, al día siguiente, a primeras horas, se supo los detalles. Que, bueno, finalmente, Shakira se va a Miami, finalmente, con sus hijos. Esto sería después de la Navidad, después del comienzo del año 2023. La idea es esto, ya está, se firmó este acuerdo, es decir, se evita el juicio, porque si esto hubiese ido a un juicio, el que tendría que decidir era un juez. Y esto ya sería diferente el tema. Claro, más complejo. Porque el juez seguramente hubiese decidido que los chicos se tendrían que quedar aquí en Barcelona. Ahora, finalmente, bueno, los titulares de aquí de la prensa española es, y que se vio, ganó esta batalla, podríamos decir, Shakira. Incluso a ella se la vio, en el día de hoy, salir desde la mansión muy contenta, sorprendente. Bueno, porque era justamente lo que ella quería. Bueno, en torno a esto, es que, bueno, se pudo conocer esto, que Shakira se va a Miami, en esta mansión que tiene en Miami, muy lujosa, por cierto, donde también los chicos continuaban ahí su vida. Uno de los motivos que se dio lo que se dijo, lo que dicen los abogados, esto de forma privada, que era porque justamente echando la culpa a la prensa, a los periodistas, que estábamos todo el tiempo en la puerta de la casa de él, en la puerta de la mansión, por el acoso mediático. Incluso hace un par de semanas había hecho una medida para que cualquier periodista no nos acercara a su departamento para cuidar a las criaturas. Lo cierto es que, bueno, como suele pasar, a veces se le echa la culpa a la prensa de todo esto. Siempre, la culpable es la prensa. La prensa que estuvo ahí, esas 15 horas que duró abril, ustedes estuvieron haciendo guardia periodística. Guardia periodística. Y no hubo Catherine para ustedes, digamos, que es el laburo de ustedes ahí. Exacto, exacto. Es el trabajo nuestro de poder tener de primera mano la fuente y, bueno, conocer estos detalles. Lo cierto es que también el fin de semana pasado fue bastante movido para Piqué, porque Piqué había anunciado su retiro del fútbol de la humanidad. Es sorpresiva. Esto fue el día jueves, diciendo que el sábado ya se retiraba. Esto también, ¿por qué? Porque, bueno, salió una nueva ley que fue aprobada por diputados. Es la ley del deporte, una nueva ley aquí en España. Igualmente falta la aprobación del Senado, que se aprobará seguramente, donde indica que se prohíbe a cualquier jugador que esté en activo, que esté jugando, tener relaciones comerciales, poder hacer contratos comerciales con empresas, entidades o federaciones de fútbol. Y recordemos que Piqué, bueno, tiene su empresa, la empresa Cosmos, que se dedica justamente a eventos, y también es presidente del Club Andorra. Por lo tanto, él puso, habrá puesto en balanza justamente esto, ¿no? El de seguir con sus relaciones comerciales. Y también, el fin de semana había trascendido que él sería un tiempo a vivir Andorra. Cuando surgió esta noticia, o por lo menos este rumor, el fin de semana, que él pretendía irse con su novia, con Clara Chida, que está muy bien la relación, por cierto, y sea Andorra, claro, nos preguntábamos, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasaría con los niños, con las criaturas? Es decir, ¿dará pase libre a Shakira para que se lo lleve? ¿Y él poder ir a Andorra? Bueno, finalmente se van desvelando un par de incógnitas que teníamos. Ahora, ¿cuál será, Abril, pregunto? En las siete más horas. Me pregunto, digo, ¿cuál será la letra chica? Digo, porque no es... Dos personas que están peleadas, por supuesto. Están... El tema de la tenencia de los hijos, que no es una cosa menor, que se diga que Shakira ganó, en realidad acá no gana nadie, me parece a mí, cuando hay niños de por medio, ¿no? Pero digo, que él haya cedido a cambio de qué, quizás. Digo, porque no los va a ver. Yo recuerdo cuando comenzó todo esto, se especuló inclusive con que Piqué podía ir a llegar a jugar a la MLS, a jugar a Estados Unidos, para estar cerca de sus hijos. Hubo especulaciones con eso también, digamos, este... No es algo... Porque habrá aceptado, decís. Porque habrá aceptado y aparte no ver a tus hijos realmente no está tan bueno. No es algo que debe ser fácil para él tampoco, imagino. No sé. Exacto. Incluso para los padres de él, para los abuelos, recordemos que los abuelos aquí fueron clave también en las negociaciones. Los padres de Piqué en ningún momento estaban de acuerdo que Shakira se lleve a sus nietos. Esto quedó claro. Es decir, aquí los que van a sentir y sienten, digamos, están de acuerdo también son los padres de Piqué que no están de acuerdo que ella se vaya a Miami. Tened en cuenta que también que los chicos aquí crecieron, tienen sus amigos. Claro. Eso, la escuela, ¿no? El tema de la escuela. No dudo que... Aquí, el catalán también. Claro. No dudo que Shakira les dé una vida muy buena y confortable y también su padre, ¿no? Piqué. Lo que se conoce de donde van a vivir es un lugar bellísimo. Pero, bueno, no deja ser este lugar diferente a lo que ellos venían viviendo. Ahora, una consulta porque lo que yo leí también, yo no sé si esto es cierto, que había... En el acuerdo había alguien que tenía que pagar la mitad del pasaje. Creo que Shakira tenía que pagar la mitad de los pasajes que me pareció una enormidad teniendo en cuenta los millones que se manejan, ¿no? Sí. Bueno, en un principio, en una de las reuniones, las anteriores, bueno, había trascendido que ella se hacía cargo de los pasajes de él para que pueda viajar a Miami. Esto, bueno, que digamos, fue uno de los puntos donde se puso en negociación. Lo cierto es que los gastos eran en una cuenta en común que tienen ambos, es decir, los gastos de los viajes de Piqué, que incluso tiene diez días al mes para poder estar. Esto también fue acordado. y también si él llegara a cambiar de residencia y mudarse a Miami, tendrían la custodia compartida. Es decir, esto también es el tema del acuerdo, ¿sí? Sí, si él sí llegara a poder, porque también se había dicho que él posiblemente quizás se vaya a Miami. Esto también tiene que ver con su nueva vida que él armó aquí con Clara Chía, que también trascendió en las últimas horas que se irían a vivir en esta mansión, esta semdejante mansión que tienen aquí en Barcelona. y esto también sería un golpe, ¿no? Podríamos decir, porque Shakira se va desde esta mansión y bueno, y Clara Chía ocuparía también este lugar. Victoria te saluda. Cuando están en las negociaciones judiciales, ¿Shakira tiene que fundamentar de alguna manera el por qué decide Miami para vivir? Bueno, justamente el fundamento era la prensa, el acoso, el acoso mediático. Es uno de los puntos para cuidar la integridad de los menores. Ella decide y también justificó que ella tiene sus proyectos empresariales y su trabajo en Miami, que aquí ya no tienen nada que hacer. Incluso ya lo demostró en los últimos días antes de que se firmara este acuerdo. Ella tenía un palco en el Camp Nou, en el Barça y los últimos días se vio de baja se vio de baja de ese palco también como diciendo bueno, aquí ya no tengo nada más, aquí ya nada me ata. Recordemos que ella decide venirse a vivir aquí a Barcelona por Piqué, deja todo, incluso ella lo dice en una de las entrevistas que dio a un medio que ella vio todo por Piqué, decidió mudarse, trasladarse, tener sus hijos aquí justamente por él. Esto lo dejó claro, lo dijo ella y ahora ella dice no tengo nada más aquí, nada me ata, me voy a... Bueno, igual que a él, digamos, a Piqué tampoco nada lo ata, no tiene ya contrato con el Barcelona, no tiene que estar entrenando ahí, no tiene que jugar en el club, sí tendrá sus negocios, pero esto que vos decías es la posibilidad de que vaya a vivir a Andorra, inclusive. Sí, bueno, si no, justamente a Piqué lo ata, los números, la economía, en las empresas, él tiene su empresa Cosmos aquí donde tiene buenos contratos, maneja mucho dinero y además el presidente es presidente del club Andorra y también los negocios que se pretenden un futuro. Él incluso en el video de despedida que lo anuncia el jueves anterior, él dice volveré después de 25 años de estar aquí en el club, turnaré, turnaré al club, es decir, volveré. Él ahora volverá como en la parte directiva, volverá en la parte como director técnico no lo sabemos, pero sí seguramente tiene las puertas abiertas y que del fútbol incluso están muy contentos que se haya ido porque ha cedido unos 50 millones de euros, podemos decir, le ha regalado estos 50 millones de euros entre comillas al club, así que le vino muy bien a la puerta estos números. Hay que muy querido además en el club, lo quiere mucho, después volverá como manager, como lo que quiera. Totalmente, por eso me llama la atención esto de pedirle la mitad de los pasajes, me parece de una avaricia total, un horror. Sí, 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 la verdad que sí, yo creo que él, bueno, ahora el tema también les comento que por suerte una buena noticia para Shakira, el padre, bueno, ha sido dado de alta, sí, una buena noticia, dedicado, es un tema que la tenía muy preocupada Shakira también y ahora, bueno, el de mudarse, el de mudarse también se muda a todas las familias, se muda los padres también de Shakira, el hermano, reconozco que ella también tiene un hermano aquí en Valencia, es decir, toda la familia también se trasladaría a Miami, esto es ya, ya, pues estamos hablando también diciembre, enero, y también parte también de la prensa que también se especula también con este tema, recordemos que Shakira tiene todavía pendiente el tema con Hacienda, todavía no resolvió este tema, y esto también, muchos indican que quizás ella también podría haberse querido también ir a Miami justamente para evitar Hacienda, no va a poder evitar Hacienda, va a tener que resolucionarlo, lo cierto es que también la abogada Pilar Mañez está trabajando en el tema, lo cierto es que, bueno, también parte de la prensa a veces cuando entramos en este tipo de especulaciones el porqué, bueno, es un tema también pendiente, es decir, ella va a tener que volver a Barcelona ya sea para arreglar sus temas judiciales también. Obvio, obvio, aparte la justicia, sí, la justicia española en este sentido no perdona, no hay manera, porque ya lo hemos visto con varios famosos españoles que han pasado, o españoles o extranjeros que viven allí o que han vivido y que la, eso es imposible evitarlo, ¿no? el tema fiscal. Ahora, yo soy pro Shakira, se me nota, ¿no? Un poco, se me nota un poco, soy pro Shakira, no sé cómo está ahí dividida la población o la parte que vos manejás del tema del periodismo, si es pro Shakira, pro Piqué. Bueno, aquí, mitad y mitad, sí, aquí es, en realidad la pareja muy querida, por eso también, por eso es un tema que acá para la prensa, incluyó todos los medios estos días muy presentes, cada noticia de Shakira Piqué, bueno, está presente en los medios, tanto en las revistas como en cada canal en España, ¿por qué? Porque es una pareja muy querida, muy querida realmente y además, como así también la pareja Messi y Antonella, son parejas muy queridas aquí, en España, en Barcelona. Y además, él en Barcelona especialmente, Piqué, muy querido, por eso debe ser difícil para el hincha de fútbol, seguramente estará más del lado de Piqué, nosotros bancamos, digo nosotros porque me parece que Vicky también somos Team Shakira. Team Shakira. Exacto, bueno, aquí justamente en Barcelona, como bien dices, es muy querido Piqué justamente también porque lo une, por eso, recuerdo en el año 2017 cuando pasó aquí el tema del 1 de octubre, el tema de la independencia y todo lo que fue este tema, él fue muy criticado justamente por defender el independentismo, es decir, aquí se compró a los catalanes Piqué. Claro. Es verdad, lo quieren mucho. No estás cuidando a los hijos de Shakira vos, ¿no? Porque escuchamos, Abril, escuchamos muchos chicos, por eso lo dejaron a vos, ¿son tus hijos? Por eso lo dejaron a Abril, cuidamos a los pibes, que tenemos que arreglar temitas. Hay muchos chicos, con respecto a los chicos, por suerte, aquí la prensa cuida mucho el tema de los chicos, nos pidieron incluso el día lunes, no mostrarlo, no estar cada vez que ellos salían, porque durante la jornada salían por ir al colegio, volvieron del colegio, volvieron de entrenar, bueno, todas esas imágenes y todos esos aspectos se cuidó bastante, aquí por lo menos se cuidó la integridad de los chicos. Y seguramente yéndose a Miami también eso va a estar como decía ella, mucho más tranquilo. No saben lo que es la mansión, después la vamos a ver, es impresionante la mansión de Miami, Abril, así que seguramente van a estar más que cómodos. Claro, igual que la de aquí, igual que la de Barça. Sí, me imagino. La mansión, no pudimos verla, donde claro, nos preguntábamos qué va a pasar con la mansión de Shakira, venderla, no la va a vender, por eso, justamente en esa mansión hay una parte que hace dos años construyeron los padres de Piqué. Y justamente el día lunes él entró por esa puerta, una de esas puertas, porque en esa mansión una parte viven los padres de Piqué. Claro. Y bueno. Que ese es otro tema, ¿no, Abril? El tema de... Es otro tema. Ahora se pusieron de acuerdo en el tema de dónde van a vivir, digo bien, y el tema de los niños. Ahora, el tema del dinero pasa a otro estado. está ahí yo. Exacto, exacto, y con respecto también a la mansión, si el día de mañana se vende esta mansión, como así también pasa con la mansión de Messi. Acá hay muchas personalidades que tienen estas pequeñas casas, como digo yo, donde también, bueno, nos preguntamos a ver qué pasará también con respecto a la mansión de Messi. Nos preguntamos lo mismo, si la van a vender o no la van a vender, quién la va a comprar. Lo cierto es que, bueno, en las últimas horas se rumorea que ella que Piqué estaría viviendo con Clara Chía, se mudaría a esta mansión. También por comodidad, porque actualmente están viviendo ellos juntos aquí en el departamento de soltero de Piqué. De Piqué. Que es aquí nomás. Exacto, que es un departamento pequeño igualmente, pero para nosotros es muy grande, pero para ellos es muy pequeño. Bueno, Abril, la verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo, bueno, tu profesionalidad, obviamente, así que te agradecemos muchísimo el contacto con el canal de la ciudad. Abril, rea. Muchas gracias a ustedes y cualquier noticia estamos ahí en contacto. Muy bien, y vaya a descansar, que he estado trabajando y mucho realmente, a descansar. Fueron horas, horas y horas, pero vale la pena realmente y como decía, bueno, la pena pues son noticias que hay que cubrirlas. Seguro. Como tan periodista, ¿no? Sí, seguro. Después, en otra oportunidad, esta semana o la otra, quisiera saber, o quisiéramos saber, mejor dicho, cómo sigue el tema del juicio, de la violación que hubo dentro de la casa de Gran Hermano Español, donde ya, obviamente, intervino la justicia. Así que eso, en otro momento, si te parece, por ahora el juicio sigue. Sí, 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 bueno, ese es otro tema también para analizarlo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Muchas gracias, Abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches por allí, gracias. Amable. Bueno, la verdad que un lujo tenerla a ella.